Ser soltero o soltera en Chile no es fácil, así al menos lo reflejan algunos estudios internacionales como el realizado por la consultora Compare the Market, el cual analizó y clasificó a los países de la OSD en factores como la seguridad, la felicidad y el costo de la vida, resultando Chile como el segundo peor país después de México para que vivan las mujeres solteras. Algo de lo que la pareja compuesta por Angie y Nicolás reafirman, si bien hace poco iniciaron un pololeo semanas antes de salir del colegio. Fue una travesía muy gigante, o sea, él llegó en segundo medio y yo estaba el primero y me llamó la atención y hasta recién ahora en cuarto medio pololeo, nunca me pesco, hasta ahora. ¿Qué significó para ti vivir tu soltería, por ejemplo, antes cuando eras más...? O sea, hay una que ha sido de salir mucho, pero cuando empecé a salir, igual disfrutaba y todo, pero me siento mucho mejor ahora como estoy. A ver, yo la verdad que sí, muchas libertades, pero yo personalmente me siento mucho mejor emparejado, más ocupado, más preocupaciones también, pero es bueno igual sentirse más ocupado, en cierto sentido, por hacer más cosas y tampoco quedarse chavado en la casa. Sí, uno necesita de repente igual ese sentimiento. Ellos felices como pareja. Sin embargo, un estudio de la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, ha detallado que los solteros o divorciados tienen una felicidad similar a las personas casadas. Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigadores reclutó a más de 7.000 personas entre los 18 y 60 años para poder analizar y conocer sus relaciones amorosas. Conclusión con la que comulga la conductora de Radio Canal 95, Carolina Salinas. Sí, bueno, yo creo que dentro de las ventajas de ser soltero es, por ejemplo, tener tu tiempo libre, tener las libertades de poder realizar las actividades que uno quiera, sin pedir mayor permiso, sin pedir quizás autorización, quizás para realizar alguna actividad, por ejemplo, fuera de la ciudad. Pero no solo eso, sino que la comunicadora aprovecha de refrescarnos las mejores canciones para solteros y solteras. Los hits que no pasan de moda y que les buscan a su media naranja como los que no, cantan a todo pulmón. Bueno, dentro de los clásicos está Yotomo de Amar Azul, ya, también puede ser Sally Perrea de Daddy Yankee, un remix que también pegó mucho en su momento. Y también, por supuesto, soltera de Lunay, ya sea en su classic versión o en el remix, es principalmente lo que solicitan a través de Radio Canal 95, que es más música urbana, más juvenil. Ahora, si usted es soltera o soltero y busca sorprender a una potencial pareja, lo importante, aseguran los que saben, es no delatar la intención, que lo vean venir y no. Y para eso existen algunos tips que Carolina Jansson, de Celestinas Floristería, nos aporta cuando se quiere regalar flores. Soltera en proceso de conquista sería. Mirá, si buscan algo como, para iniciar, podría ser una rosa, en un color pastel, blanquito, que no sea tan comprometedor, quizá, no sé, o roja, para reflejar que están súper interesados. Y lo otro ya sería quizás un ramo más pequeño, que es de menor volumen, que es un detalle, pero así todo es algo bonito. Y es un primaveral XS que vale 10.000 pesos. Sin embargo, no hay que evadir que sobre la soltería existen muchos prejuicios, que deben estar tristes o que buscan desesperadamente una pareja, o incluso que deben tener algo malo por permanecer solteros o solteras mucho tiempo. Diversos estudios han derribado uno a uno estos mitos, colocando a la soltería como una importante ventaja para el crecimiento individual.